¡Gracias! No sé qué vuelo tiene usted, pero estamos haciendo una nota Mira que viajo con vos que me muero ¿Qué hiciste? ¿Te cortaste el pelo o qué haces? ¿Pelito de nuevo o suar? ¡No! ¡Adrián Suar no! ¡Mirá qué distinto! Te hace una onda más juvenil ¡No es Adrián Suar! ¿Quién es? Es un excelente jugador de fútbol Nacho González, no... No sé quién es Ayer fue figura, el partido contra Ecuador fue figura Aguinaga Aguinaga Argentina No sé, Verón está pelado Crespo, señor Crespo Figura ¿Pero cómo que no me jugó? ¿Jugó? No, por favor ¡Ay el otro! ¡Ay el otro! Mirá la dupla al dope que tenemos Mirá ¿Qué pasa? Después no digan que me enganché Vos sos el figureti de la selección Vos sos el figureti clásico Yo creo que ya me voy La verdad, puedo hacerlo, no quiero meter púa ¿Qué pasa? ¿No tenés envidia? ¿No tenés envidia que dices un gol y vos no hiciste un carajo? ¿Pero cómo no hiciste un gol? Eso es lo más importante con Colombia ¡Eh! Lo que tiene, lo que tiene... ¿Sabes lo que tiene Lodora que lo miro? Tienen olfato de gol porque tenés un sifón ¡No! Lo único que tiene es el olfato Piojo por el aporto ¡Chau Piojo! ¡Buen viaje! ¿Pesaba la responsabilidad de estar suplantando a Batistuta? No, no Lo dije varias veces, este... Yo no vine a reemplazarlo a él Este... ¡Nada! Hablándonos del segundo gol que convertiste No, fue una pelota bárbara de Berti Y bueno, definí... De pedo De pedo ¿Cómo de pedo? ¡Si de rebote fue! ¿Cuántos hay en la cancha? 22 jugadores 22 jugadores ¿Quién agarró? El señor Claro, ya está, eso es lo que importa Sí, también cabeceó Ortega que mide un metro y medio Que es un sifón No, no Por el primer tiempo jugaron bien ¿Quién agarró? Como siempre ¡No! ¡Lo raro fue el primer tiempo! No, no, no Jugamos muy bien Creo que si nosotros ahora estaríamos hablando de un 5 a 0 a favor nuestro Sería lógico Pero... No lo hicimos Si me hubiera ganado el poder no estaría acá ¡Qué peor! ¿Qué es este gol? ¿Se asustaron cuando Ecuador metió el primer gol? No, asustarse no Este... No hicieron el gol Espérame, eh ¡Te quiero! ¡No! ¡Decime la verdad! ¿Cómo que no es así? ¡Es así! Prácticamente... Escuchame, fue más peligrosa A ver... Estamos analizando el partido Fue más peligrosa la que tiró a Hurtado que hizo pif, 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 pif Que la que me sacó el arquero a mí de cabeza ¿Cómo hizo la Hurtado? ¿Cómo hizo para atrás? Pif, 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 pif ¿Cómo se está haciendo en el Parma? Bien, bien Al principio estaba difícil Pero... 4 o 5 meses fueron durísimos Y bueno, ahora... El 7, este mes capaz Para que empezaste a jugar bien Yo leo, leo Sí, bueno El primer 7 que te pusieron en el diario fue hace una semana Te digo la verdad ¿Cómo va el Parma en la...? Bien, segundos Segundos, ya estamos Segundos, 7 ¿Es un triangular? ¡No! ¿Dónde está en la ragazza? No por el debido match Sino también a Totti Felicitarlo Porque bueno, creo que se lo merecen Y bueno, de mi parte Muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta Chao, eh Chao Chao, Hernán Chao, chao ¿Volverá otra vez? ¿Volverá? Es lo Batistuta No sé No, no Y el Batis se lo merece también Si Los Arcos fueran más grandes, este pibe sería un jugadorazo ¡Volverá otra vez! ¡Volverá otra vez! ¡Anda! ¡Volverá otra vez! ¡Volverá otra vez!